Música Hola compañeros, estamos aquí en esta Vigilia Mundial Estamos en este encuentro cristiano con la invasión de Dios En este encuentro que reúne a todo el mundo en la fe cristiana Y para saber y compartir con ustedes un poquito más Estamos con el pastor, organizador de todo esto Quien le damos la bienvenida Le agradecemos por recibirnos pastor Cuéntenos que es todo este amor de Dios Que se congrega con toda esta gente que estamos viviendo aquí en todo el mundo Este es un movimiento que nació aquí en Resistencia Y se extendió por más de 20 y pico de naciones Y todos nos pusimos de acuerdo, nos ponemos de acuerdo cada año Y en este momento estamos de acuerdo en una unidad espiritual Unas 5.300 congregaciones en este mismo momento En oración para bendecir sus respectivas ciudades Y las demás ciudades que están unidas Entonces hay alrededor de un millón de personas que están unidas Conectadas en oración Que en diferentes momentos y en diferentes turnos Van a estar participando Entonces no nos vemos las caras Salvo por las conexiones que hacemos por internet Y nos conectamos con África, con Europa Con Oceania, al ministrar desde Irlanda Bueno, estamos en todo lugar Australia está hablando de Oceania Y entonces en este momento Empezamos a pedir bendición a nuestras ciudades Creemos que la necesidad es tanta Que no la pueden resolver Ni las instituciones de beneficencia Ni las iglesias en términos humanos Ni los gobiernos Es demasiado Pero en Dios hay poder suficiente para saciar toda necesidad Del alma, del cuerpo a los que están enfermos Y las necesidades económicas también Cada año vemos y anotamos y registramos miles De miles de testimonios De personas que les cambió la vida La oración de la gente de fe La Biblia dice La oración de fe De los que creen De los justos De los que están en Dios Puede mucho Así que estamos convencidos De que esto que está pasando aquí Va a seguir sacudiendo ciudades Familias Personas En cada lugar Yo no sé Pero la gente que viene No sé si le ha pasado a ustedes Se percibe que hay como un ambiente eléctrico Esto es real Esto no es una rutina religiosa Esto es una conexión real con el cielo Y con los demás cristianos Y eso trae transformación Esta noche Y durante el día de mañana Porque esto es 24 horas Hasta mañana a la noche Va a haber gente de los hospitales Que se van a levantar Y van a estar en esta plataforma Donde yo predico los domingos Van a estar contando lo que pasó Hay personas que están Despegadas de su familia Hace 10, 20 años Y pidieron ahí en su papelito Que quieran encontrarse Y van a estar aquí Mostrando las fotos De las cosas que pasaron Dios va a restaurar familias Dios va a traer trabajo A mucha gente Van a abrirse negocios O sea Van a salir muchos De las drogas De los vicios Entonces Es un universo enorme De gente necesitada Con una respuesta contundente Del cielo Acorde a semejante cantidad De peticiones Y eso trae efectos En un tiempo Hacíamos una revista Donde poníamos Todas esas cosas Y mostrábamos la foto Después un poco Después de la pandemia Los costos ya hicieron Que la cosa No la podamos hacer así Pero ya no cabían ahí Así que Es un momento En que nos sentimos Muy felices La gente Nos llama Y nos escribe De todos los continentes Contándonos la atmósfera Que hay en las congregaciones Porque se enciende la fe Y además de todo Sentimos Que Dios está feliz Porque no estamos Cristianos dormidos Así esperando Que Él haga algo Estamos haciendo Lo que Él nos mandó a hacer Y como iglesia Nos pusimos a hacer Nosotros repartimos comida Tenemos merenderos Nos interesa La actividad social Pero lo mejor Que sabemos hacer Es echar mano De los recursos celestiales Y traerlos a la tierra Para la gente Por eso este movimiento Por eso tanta gente Un poquito más De un millón de obreros Han estado en la calle Tomando peticiones Y ahora Después de esta noche Vamos a volver A todas las casas A hacer oraciones Por ello Y a preguntarle Cómo le fue con el milagro Y sé que voy a tener Muchas respuestas Ahora La invasión de Dios Primero estuvo en usted Que organizó todo esto Cómo se siente como pastor Ver todos estos milagros Y toda esta gente Acá hoy En resistencia Y en el mundo Pidiendo Por todas las necesidades No solamente particulares Sino que De todos los hermanos De toda la humanidad Exacto Esto nació una madrugada De hace 12 años Dios me despertó Me habló Y me explicó Lo que él quería hacer ¿Y saben qué? Toda esta gente Toda esta gente Son una pequeña muestra De los que se turnan Durante la noche Y cuando lo hicimos Pensamos que era primero Solo para nosotros Después un pastor amigo Me dijo Yo tengo 10 iglesias Quieren hacer 5 por allá Vende por allá Y desde ese día Empezamos a conectarnos Con el mundo Y a Y a abrir las puertas Para todos los que querían Traer esta Esto fue un plan de Dios No hubo una estrategia humana No hubo un marketing impagado No hubo Inversiones gigantescas En satélites Esto fue Realmente Una mano del cielo Moviendo Y movilizando Y bueno Todo lo de Dios Es sobrenatural Porque él no es natural Él hizo lo natural Él es sobrenatural Así que Nació acá Nació en mi casa Hace 12 años Yo me desperté Pensando que era Simplemente un evento Más de que íbamos a tener En nuestra congregación Y cuando lo vi crecer Me di cuenta que Dios Tenía un plan gigantesco Dios ama mucho a la gente Y mucha gente no lo sabe Y entonces Estamos haciendo conocer Y estamos En este momento Sembrando la esperanza Esperen un milagro Y después de la esperanza Activa la fe Y la fe hace que ellos mismos Después traigan del cielo Lo que necesitan Y cambien su vida Ahora ¿Sabe más o menos Cuántas personas Están conectadas O más o menos Esperan Que estén conectados Durante estas 24 horas Donde todo el mundo Va a estar pidiendo Las conexiones Son Muchas Son muchas Pero no son Conexiones personales Porque las conexiones No las hacemos Con las casas Las conexiones Las estamos haciendo Con iglesias Que ponen sus pantallas Juntan su gente Entonces Conectados Son cientos De cientos De cientos De miles Y la conexión Será como El número de iglesias Como se van turnando Estaremos en Dos mil Tres mil Cuatro mil Por ahí hay Quinientos De cientos Horarios Y se van Movilizando Pero Todos en algún momento Están conectados Porque La idea central No es la conexión Técnica Por internet Es la conexión Espiritual Hay muchas Aldeas de África Que están orando En este momento Con nosotros Y que están Muy lejos De tener internet Pero están Tan conectados Como los que están En Canadá O en Suiza Entonces La conexión Es espiritual Y el efecto Es poderoso Dios dice Si dos O más Se ponen de acuerdo Yo voy a hacer Cualquier cosa Que pidan Y ahora nos pusimos De acuerdo Muchos miles Y eso Y eso va a dar Vuelta al mundo Ahora Usted decía Todo se junta Y Dios va a estar ahí ¿Cuántos milagros Conoce ya En todo este tiempo Y qué siente usted En su alma Y en su corazón Y sobre todo En su espiritualidad Al recibir Ese mensaje De la gente Donde dice Yo fui curado Por el amor Y la fuerza De Dios La verdad Que lo primero Que me hace Cuando escucho Estas cosas Yo tenía cáncer Y no lo tengo Me dieron un mes De vida Y ya estoy Totalmente sana Este tipo de cosas Primero Me produce Un temblor Un temor De decir Dios mío Dios es muy real Es muy grande Estoy metiendo la mano En un territorio Muy muy grande El amor de Dios Es tremendo En segundo lugar Produce fuerza interior De decir Vale la pena Vale la pena El esfuerzo Vale la pena Trabajar Vale la pena Hacer todo Lo que estamos Haciendo Así que Por otra parte Compartirlo Con la congregación Y mostrarles Las cosas que pasaron También fortalece La fe de ellos Entonces Uno crece en fe Y produce algo Muy especial Y Lo que más me gusta Es Escuchar Cómo Dios Le dio esperanza A la gente Le dio fuerza A la gente Drogadictos Que vienen a decirme Míreme cómo estoy vestido Ahora trabajo en tal cosa Tengo este negocio Cosas que Que son imposibles O muy difíciles A veces Con un proceso natural Que te encierro Te hago esto Te hago aquello Una vez vinieron A preguntarme De un gobierno Cómo hacen Para sacar tantos drogadictos Queremos La fórmula Le digo Mira nosotros Le hablamos de Cristo Me dijo No, no, no La quiero la estrategia No me metas A Dios en el asunto Le digo Perdimos todo Porque es solo Dios El que lo hace Y cuando la gente Se conecta con Dios Es libre Queda tranquila Queda bien Así que Si me permiten Yo quiero darle esperanza Al que está mirando Quiero darle esperanza Quiero decirle No bajes los brazos Muchas veces Estás a punto de rendirte Porque probaste todo Pero quiero decirte Que cuando pruebes a Dios No, yo una vez Hice una promesa No, no, no No me refiero a religión Me refiero a Dios Dios No hace falta No hace falta Que vayas a ningún lugar Ni vengas a esta iglesia Ni a otro templo Ni nada En tu casa Dios Yo creo que sos real Y vas a tener Una experiencia Que no se puede explicar Si yo te pregunto A alguien Que siente acá No te va a poder decir Pero el que entra acá Sabe que Dios Está en este lugar Lo siente Ese mismo Dios Puede ir a tu casa Puede ir a tu familia Y vos decís Tal vez no venga Porque yo soy muy sucio Muy pecador Es que ese es el mensaje Lo que Cristo hizo en la cruz Él no merecía recibir Semejante tormento Y semejante muerte Pero Él la recibió Porque ese es el castigo Que nosotros merecíamos Y Él la recibió Para que vos y yo Aunque seamos imperfectos Aunque hayamos hechas Cosas pequeñas O cosas terribles Digamos Dios Yo quiero conectarme contigo Y quiero avisarte Que Dios va a responder Quiero devolverte la esperanza No bajes los brazos David decía Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor Quiero decirte que Ni los gobiernos Ni los ricos Ni tus parientes Nadie 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 Tiene la fuerza Y las ganas que tiene Como tiene Dios De ayudarte Él te ama Así que Búscalo a Dios Es más Si tenés una petición Buscá en internet Invasión.com Y ahí está el troquel Escribir la petición Pero no importa si no la haces Dobla tu rodilla Créele a Dios Dios va a cambiar tu corazón Dios va a cambiar tu vida Jesucristo hizo una obra Que es abrir las puertas del cielo Para que el que crea reciba Así que declaro tu casa bendecida Y tu familia bendecida también En el nombre de Jesús Que Dios lo bendiga también a usted Porque usted es el precursor De todo esto Y pidiendo por los demás Creo que también merece Que pidan por usted El solo ver lo que le pasa a la gente Es la bendición más grande Que me puede suceder Valió la pena Valió la pena Cuando Dios me llamó A dedicarme a esto Yo estaba en medio de comunicación Y era mi vida Mi viejo ya estaba en eso Yo desde los 10 años Que estoy en esto Y dije Nunca voy a hacer otra cosa Que no sea eso Cuando me encontré con Dios Dije Dios mío Alguien tiene que saber Lo real de Dios Alguien tiene que saber Y por eso estamos haciendo Esto que estamos haciendo Así que Bendigo también al equipo del canal Bendigo al personal del canal Bendigo a los propietarios Bendigo al equipo que está trabajando Y te pido Señor Que bendiga a sus familias Que tengan paz Que tengan armonía Que se desaten finanzas abundantes En la empresa y en sus vidas En el nombre de Jesús Yo deshago las obras del diablo Y declaro Que vienen tiempos De nuevos comienzos Benditos nuevos comienzos Gracias por estar Gracias por compartir La verdad que Sé que el cielo se está abriendo Y ustedes están colaborando Con el cielo A poder compartirle A todas estas personas Lo que Dios hace Muchas gracias Gracias a ustedes Que Dios los bendiga Y así compartíamos Las palabras del pastor Donde recibimos Todas estas bendiciones Y donde mucha gente No solamente aquí En Resistencia En la Argentina Sino que en muchísimos países De todo el mundo Están unidos Pidiendo En oración Por el bienestar de todos Todas estas bendiciones Gracias por ver el video